Hola, hola mi linda gente, pues aquí regresamos. Ah, pues sí. ¿No quieres por dónde ni a Belín? No. Ah, aquí quizás venía ella, pero ahí tiene el porrón, ¿verdad? Ah, hola. Ah, ahí lo van al hierba. Pues sí, miren, entonces llegamos a la famosa cueva del Indio. Esta cueva tiene más de unos 100 años, quizás. Ah, poquito. Ajá, ¿usted qué sabe? Marcela, ¿no? ¿Usted ni es Marcela? ¿Usted qué sabe de esto? ¿Usted qué sabe de esto? Yo no sé por nada. Sí, aquí sí. Yo solo sé que estos eran salidas de las haciendas, de las delicias. ¿Por qué no saben? ¿Quién va a entrar? Yo ni de loca. Llega hasta las delicias. ¿Por qué llega hasta allá a la poza o eso? ¿De las haciendas o eso? Llega a la poza de las haciendas, allá está en la propia hacienda, está el volado. ¿Y cuál cosa es la hacienda, dice usted? ¿A dónde vas, dice? ¿Dónde vas a la mar, niña Evelyn? ¿Por allá o allá arriba? Por allá. ¿Por allá arriba? ¿Van a entrar? No, yo por eso venimos, mi hija, no venimos a entrar. Malena dijo que se iba a meter. No, cuidado, porque... ¿A dónde me vine a meter? ¿Y yo? Bueno, pues, este busco. Mire, mire, gente. Y yo hasta con miedo. Paso, mamá, ya ves. Ay, ay. ¿Está volada? ¡Ay! 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 ¡No sabe uno que aquí! ¿A esta viruta lo están tirando? Ay, cachito, no, cachito. Ahí los baja, los baja. Mira, este uno te lo está tirando, pues. Ay, mira. Mamita. Yo ya no paso desde aquí. Ay, no, yo ya no paso. Pero llegamos. Llegamos a la cueva famosa. Ah, sí. Y los metimos. Ay, no, ya está lleno. No, yo ni estoy atrás. No, vení, les creo que... Ay, mis hijos. Ay, mire, mire, mire. Ay, mire. Paso. A mí a Evelyn no quiso. Ni a Evelyn dente, hombre. Está en su casa. No se mira bien es por lo de la... O sea, que no hay... No hay luz aquí, va. Pero watchen. O sea, ahí pueden ver. Murciégalo. ¿Qué hace calorcito? Es el calorcito, pero... ¿Qué pasa? No, hasta aquí llego yo. ¿Qué me hace el corazón? No creo que no hay el corazón. Ven, no hay nada aquí. Ay, no. No, pero hace jamás el gasto. ¡Huela! Hay unos dos murciagas los hay ahí, ve. Malo. Uy, eh. Dele, cachito. Yo voy con otra cachito. Dele. Miren, miren. Dale, que voy a pegar. Dale, dale. Pura, no, ve. Ay, ay, ay. Cuevas, miren, ve. Qué chivo, guapo. Que está guado, mucha. Miren, ve, aquí hay huesos de animales. Andamos haciendo un documental ahorita. ¡Ah! ¡Guau! ¡Ey, ey! Esta es la famosa cueva del indio. Este que... Esta es la famosa cueva del indio. Esta es la famosa cueva del indio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué guay? No me miro, mucha. ¡Guau! Ahora pasó uno. ¡Dentren, hombre! ¿Van a entrar? Ay, miren. Mira, ya ver si lo está llamo bien. Hay mucha alamega, dice. Niña Evelyn. Venga. Usted no tiene miedo. A ver, a ver, a ver, quiere que lo vayamos a meter. No, ve, venga a ver aquí, ve. No, gracias. Venga, Scarly. Ahí no va. Vengan. Y no hay nada aquí, ve. Vaya, que está aguado. Vaya, mira el Scarly, ve. Va, Scarly, usted no tiene miedo. Ay, ay, ay. ¿Ves? Si aquí a beber agua para tomar, vienen las vacas. ¿Acá? Sí. ¿El qué? A beber agua para tomar, vienen las vacas acá. Oye, me asustaste, vos. ¡Guau! Ay, yo, carajo. Ey, no se muevan, no se muevan. No, no. No se muevan la vaca, dice. Yo me voy a resumirlo. Hasta ahí donde podemos alcanzar a ver. Ahí hay agua y ya no se puede pasar más para adentro, ya. No andamos una lápara para, o sea, mostrarles, ve. Ustedes miran ahí, luego, ve. Si ustedes miran ahí. Hasta ahí. Me están comiendo las hormigas, pero. Solo, solo, vengan a ver los rastros de las culebras que se salpan aquí, ve. No, hay que usar. Esto es un rastro de culebras, ve. ¿Ves que se miran ahí? Ya viste. Oye, un ruido, ¿se oye? Vamos. Ay, no, no. Vámonos. Es que hay. ¡Mierda, viene! Ay, qué frito. ¿Qué pasa? Lo hace que está bien, escuchado. Anda, ahí es para un maletro. ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Guau! Ya que a juegan anda haciéndole guau. ¡Va, pues! Ahí le dan. Yo voy a ir adentro. Esta es una cueva que, pues, la construyeron. Esta fue una cueva que construyeron, pues, hace muchísimo tiempo. Fue algo, pues, que no sé. Creo que los dueños de hacienda fueron los que construyeron esto. Miren, si pueden notar, hay clavos ya mojosos. La cueva está bastante deteriorada. Ya, pues, o sea, se me le vengue a la traba. Pero bueno. Fue construida pura mano. O sea, pura piocha, pura pala. Y, pues, con el paso del tiempo, pues, esto se ha ido, pues, deformando de una manera, pues, muy fea. Como ustedes pueden observar, aquí, pues, pueden habitar animales. Como les dije, habitaban animales. Pero viéndolo bien, ya vienen entrando para adentro, Gustavo. Déjalo para afuera, pues. Mira, allá andan un sopopo, Gustavo. ¿Vos de mayo? ¿Qué es lo que se ha ido? Ahí andan los amigos. ¿Verdad andan ahí? Pues me chistaron, güey. ¿Verdad? No, a ver, cuéntale, pues. Allá, este, a mí y a mí y a mí y a mí y a mí, a mí y a mí sobrinos, los contó. Que dije que un muchacho va, tenía un gran montón de punches, de punches que iba sacado. Y ahí iba a poner tres trampas. Y dije que el muchacho, el otro muchacho, que tenía un gran montón de punches, le quitó los punches a él. Y cuando dije que siguió el gran fluido, dije que le dije... El mide, el volteje, no se vaya a voltear para atrás, cuando iba saliendo la gran culebra, chiquita la culebra, y dice que era de unas manchadas, como así que estaba, chiquita, me diría como 15 metros, bien chiquita, y eso ha sido hace poco, como, nosotros ya, como de aquí, donde estaban ustedes, fue la que vimos, a ver, la mitad casi le vieron, sí. Sí, dije que hay bastantes huevos. Bien bonito, oye, cuando... No, y nosotros en el cayuco, sí, le pasamos. Bien bonito. No me ha ido subiendo ningún cayuco, bonita. Yo ni en qué me pague. Pero salió hasta agonizando ¿Gonizando salió? No, allá adentro me quitó la... El problema es que nosotros nos pusimos a tomar mucho jugo Y los dulces y más allá que solo la lancha así se mantiene Yo ni a que me pague adentro hasta adentro Capaz que me embole Con la paza vacía tiene que ser entonces Ay, no, me llevas la lancha para adentro que solo medio tocaba el agua así Ya me imagino y no salgo También peligroso no salir de allí Sí ¿Cómo no vas a salir de allí? ¿Cómo? Muertos Muertos tal vez Muertos de la playa Ah, pues sí No, yo no Ya se ni vivieron Yo le tengo miedo al mar porque una vez me revolcó bien Me revolcó bien pero Yo que al mar le tengo miedo meterme Yo no le tengo miedo al mar ¿Embarazado? ¿Embarazado? ¿Embarazado no le puede meter uno al mar? ¿Y tú lo llevas? ¿Embarazado estaba del niño cuando... Cuando me afastrovia ¿Y usted no fue a meter al mar cuando estaba embarazada de Gustavo? No Ah, pues por eso Sí, pero cuando andaba de novio dije que ya iba, dice A la playa Ya a la Marcela Ahí iba a ir con el guanaquito Ah, sí No, allí me va a llevar guanaquito A la playa Allá van a ir a celebrar la boda, dice Allá van a ir a un rancho en la playa Allá van a ir a la luna En la noche a medio mar se va a meter la luna Ajá No Ah no, aquí van a venir Se muere de mañana Se muere de mañana De mañana De mañana la van a acar Marcela Ahí me muero Va a dar esta palmera va eh Ahí empecé a hacerte el lunes mierda Te esmallaba que los dos de un sol Te esmallaba Te esmallaba para sacar a los dos Ya no va a hacer el lunes mierda ¿No que? A la luna de ambulancia Si A llamar a la ambulancia No, pero va que bonita esta cueva ¿Cómo se conoce el nombre de esta cueva? Yo no sé Yo por cueva Yo por cueva lo conozco Es la cueva del indio ¿Y por qué le dicen así? Ah, porque le han hecho el indio miren Ah, pues si ahí Cabalito ahí ve Ahí estuviera dibujado Tenía una puerta de hierro Si era el candado que tenía Ay, chiquito Ahí está el voladito Que me manejaba listo lejos No 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 Es un candado No De cero puede ser pero siempre No No En la ranca aquí vivía la culebra imagina crees que mi papá que vivía bastante mi papi la vio a la variabeta vieron los cachos que tenía ajá, sí, mi papá también esa ya es la otra tragar, mira en la casona, ahí abajo, ahí por la rampla no, ahí no hay nada bien, dicen que hay una culebrona ahí grande no, yo ya me hagan pago ahí nunca, ni culebras, ni garrobo gracias a Dios papi si, la haya no sale ahí pero aquí dicen que sí, aquí vivía culebras era la que comía todos animales pequeños los chivos en la cueva está ahí nadie ha tenido valor de meter adentro en esta cueva y los del 4K, ¿hasta dónde han llegado? a la mitad, digo yo hasta ahí hay agua, nada más es que más para adentro ya le apagan las lámparas a uno nosotros la vez pasada intentamos meterlos con las lámparas amarillas ¿las grandes? las grandes el negro andaba una el negro tiene una y el finado lecha tenía una cuadrada así y este andábamos con caricatura andábamos y yo decían que bastantes han querido entrar el negro le prestó las lámparas a ver al finado de lencha y ya con el agua hasta aquí se los apagaron las lámparas ajá yo no entro quedara en los oscuros si no me ha muerto Dios nosotros buscando peligro andamos aquí a ver entre pues yo no entremos y él aquí arriba está ya estaba si jajaja ay si ya quedaron nomás les pago y voy a gastar ya les pago un ala de mi andú jajaja 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 bueno pues saluditos para todos los suscriptores esperando que les haya gustado y los veremos en otro próximo video espero que han gustado hoy